Desde tempranas horas, las comunas 3, 5 y 6 permanecieron sin el servicio de agua potable debido a un daño registrado en una de las tuberías que conectan con esos sectores. Fue necesario quitar el servicio de agua porque se presentó un daño en una red matriz de asbesto-cemento y tuvimos que tomar esa decisión. Sí, desafortunadamente este año se nos han presentado cinco daños en esa red matriz. Es por el tipo de tubería, es una tubería que ya cumple su tiempo de vida, es de asbesto-cemento y pues ya la empresa tomará las decisiones a futuro que quedan correspondientes. Hasta el lugar llegó el personal de la empresa Agua de Barranca Bermeja para reparar la tubería y restablecer el servicio. Estamos trabajando en esa parte, ya encontramos, ya estamos alistando para hacer la adecuación del daño y esperamos que entre una y dos de la tarde máximo ya esté restablecido el servicio. Cerca de las cuatro de la tarde fue restablecido el servicio de agua potable en las tres comunas de Barranca Bermeja.